Bienvenidos amigos, estamos en las oficinas de Front News México donde les vamos a explicar lo que viene siendo el arranque de alta frecuencia y un arranque sin alta frecuencia, vamos a explicar el parámetro de High Frequency en la Magic Wave 2230i, esta es una de las tantas aplicaciones o uno de los tantos parámetros que tenemos para modificar en la Magic Wave 230i, este parámetro me ayuda para tener un arranque o un mejor arranque al momento de abrir arco de soldadura en una transferencia TIC, o en un proceso TIC perdón, el proceso TIC lo que hace es, o con otras máquinas lo que tú tienes que hacer es un cebado con la antorcha de soldadura tienes que hacer un cebado forma acerillo, que es hacer esto, con la alta frecuencia lo que hago yo es arrojar electrones hacia la pieza, hacia el polo negativo para poder yo hacer un arranque de soldadura, este me ayuda para tener mejor arranque y que no se adhiera, muchas de las veces en la transferencia TIC lo que necesitamos es mucha experiencia para poder yo soldar la pieza, al momento que tú haces el cebado si no tienes mucha experiencia lo que va a hacer es que el tuxteno se te va a quedar adherido a la pieza y vas a tener que retrabajar el tuxteno, esto se convierte en pedida de tiempo, retrabajos porque se queda adherido el tuxteno al cordón de soldadura y tiempo muerto en las aplicaciones. Con la alta frecuencia lo que hago es yo generar los pulsos de corriente para poder abrir arco, este me ayuda para tener un precalentamiento al electrodo y a la pieza de soldadura, esto se convierte en un mejor arranque y sin tanta habilidad para poder soldar la pieza en este caso. Esta es una de las tantas funciones que tiene la MagiWeb 230i, sin dejar atrás la alta calidad que tenemos en nuestros equipos Fronius, ustedes lo pueden comparar y van a ver que la calidad en Fronius es inmensa.